¡No me va a darse! ¡Apura, apura! ¡Apura, apura! Tiro sin bloqueo primero. Sí, sí. Yo he subido sin bloqueo, sí sin nada. Ya, ya. Yo creo que lo tiras sin bloqueo, a ver. ¿Te imaginas porque lo tengo? Yo lo otro día subí con bloqueo. ¿Primera o segunda? Primera. Estando tan cerca, primera. ¡Apura, apura!